Música Tendría que ser así, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué, la vida, la vida lo quiso así, sabiendo cuánto te quiero, no pudo ser. Tal vez, con la distancia, tú querrás volver a mí, tal vez, con la distancia, te olvidaré a ti. Y no, no supe comprender, la vida, la vida lo quiso así, ni tú para mí, tenía que ser así. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenía que ser así.